hola 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 mi gente, bueno me envían este video New Jersey perdido el nieve señores New Jersey perdido el nieve un familiar mio me envía este videito que eso está perdido el nieve para allá, vamos a ver les presento este video, suscriban al canal para cada vez que yo subo un video les llegue la notificación de la notificación también, bueno, vamos a ver No, 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 no No, 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 no ¡Gracias!